Tú eres mi espejo, espejo de mi calma, tu agua mi llana, dulzura mi alma. Brilla, brilla el cielo, azul claro, arriba del cielo, mar azul, abraza mi calma. Y llanura es mi mar, mar del pescador que abriga, busca su pez, pez que brilla en su espejo. Y busca, busca la amada, allá, allá lo lejos del mar, busca la orilla que brilla más que el mañana. Te quiero, lo sabes, alejo tu mar, isla de amor, desierta de crepúsculo, atardecer dorado, allá lo lejos vas. Luz en camino, me abraja el camino, luz de mi valle, aguas amargas.